Bueno amigos, ya nos encontramos aquí en esta presa de San Felipe, pues este lugar es tan famoso, muy conocido por algunos habitantes del municipio de San Felipe, ya que en las redes sociales nos llamó la atención, pues unas imágenes que publicaban, entonces nosotros decidimos y nos ganó la curiosidad de venir a visitar esta bella presa, para que así ustedes lo aprecien y para darles un pequeño recorrido aquí donde nos encontramos ahorita en este momento. Bueno amigos, entonces así como empezamos nuestro video, espero que lo disfruten desde donde lo están viendo, entonces vamos a disfrutar de esta presa que fue construida aquí de los pobladores de este bello municipio de San Felipe, también amigos hay un espacio bastante grande para que ustedes vengan a disfrutarlo con su familia, pueden traer algunas cosas para que vengan a hacer aquí alguna carne asada, para que puedan venir a convivir con sus familiares amigos, bueno entonces les dejamos estas tomas, espero que lo disfruten amigos de este bello lugar, entonces se acompañen. Gracias por ver el video. 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 amigos amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Nobre? ¿Qué? 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 Prácticamente usted cubre tantas horas de jornada de trabajo, ¿verdad? Sí. Bueno amigos, lo que están viendo ustedes lo pueden encontrar aquí en la fresquería. Doña Teresa, Doña Tere. Exactamente, Doña Tere. Es lo que pueden encontrar desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, amigo. Entonces es mucho tiempo lo que está haciendo la señora. Su jornada de trabajo es bastante larga, amigo. Y aún así la señora aquí está con bastante actitud y atendiendo, ¿no? Y ya escucharon, amigos, no solo vende pues raspados de frutas naturales, sino que también vende cocteles, mangonadas, aguas frescas preparadas, mangonadas, ¿qué más? Licuados, amigos. Vamos, vamos. Es bastante curioso, ¿no? Es que me llama la atención. Ah, mira. Entonces, amigos, mira, ahorita ya me estoy adelantando en ver cómo es, para qué sirve esa. Entonces, ahorita, vamos a dejar para el último. Están preparando lo que es mi agüita, mira. Ah, preparado. Sí, mi agüita. Sí, mi agüita. Con trocitos de piña, ¿no? Mira. Bueno, yo diría que no hace falta salir a otro lugar porque aquí lo tenemos, mira. Aquí. Los cocteles. Ya le hago la raspa. Sí. Raspados de mango, ¿verdad? Sí. Es que ya va a empezar a poner aquí en la máquina. No se veía. No, 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 no. No, no, no. Lo que estás diciendo es que está perdiendo con esto. El tránsito de teléfono, el tránsito de teléfono es que está poniendo con el teléfono. Es un poquito humildoso, pero, pues, efectivo. Vamos a sacar el, ya raspado, ya picado. Ya picado, ¿verdad? Sí, ya molido. Ya molido. Acaba a pulir. Ah, ya me deja. ¿Cómo es esta? No, tú te la estás pasando bien y tomándote tu agua. ¿Y ahorita? Preparado de piña, ya nada más me estoy saboreando. ¿Cómo ves que el último pide, es el primero que recibe? Sí, el que recibe. Aquí está el Rafa, el que anda manejando la cámara. Ahora se va a aventar su rafa y al final me va a aventar un agüita de mielón. Ya nada más estoy viendo cómo estás comiendo tu preparada. ¿Qué onda? ¿Está bueno? Tiene un trocito de piña. Recomendamos para que vengan aquí a visitar a la señora Teresa. ¿A qué su puesto que se ubica frente a la presidencia de San Felipuriz Atlántico? Refristería Doña Tere, así se llama. Ahora se llama a su puesto, pueden visitarlo. ¿Nueve de la mañana? ¿A once de la noche? A once de la noche, exactamente. Si quieren le pongo chamoy miguelito. Mero quali, mero quali. Mero quali quiere decir, bueno, muy bueno. ¿Por qué no hacemos un video donde nos enseñas a hablar un agua? Pues sí, ya está. Vamos a conjugar palabras. Bueno, yo sí sé, pero nada más algunas. Las comunes que siempre se aprenden, ¿no? Cuando uno está hablando con alguien. Bueno, aquí está. Es aquí como que un raspadito de mango. Este es otro estilo. Bastante diferente. Es más o menos como la mangonada. Nada más que la mangonada, él se licúa el mango junto con el hielo. Y aquí primero el hielo y luego ya le echa la fruta. A la pulpa. Bueno amigos, después de que nos tomamos nuestros raspados. Pues cada quien se pidió uno. Pues hace ratito acabamos de salir. Vamos a dar nuestro pequeño recorrido. Aquí anteriormente, aquí pues es al mercado. Ahorita como ven, pues no hay nada. Ya llegamos tarde. Pues vamos a recorrer en la otra parte donde está un parquecito. Entonces vamos a pasar un poquito más rápido porque pues hay ruido. Bueno amigos, nunca habíamos venido pues a mostrarles este parque. En una tarde así ahorita. Pues se ve bastante diferente. Hay negocios que están cerrados. Pues obviamente pues no tienen esa facilidad de estar vendiendo en las tardes. O por las tardes. Pero si podemos ver que pues está una taquería de este lado. Pues están otras taquerías de aquel lado. Porque las taquerías pues prácticamente no me han interpretado. Son callejeras. Es comida callejera acá me refiero. Que pues son de tardes. Y que se suponen pues a borde carretera. Y que nada más en las tardes vamos a desviarnos de este lado. Pues lo que podemos encontrar. Pues si hay poca persona. Gracias a Dios pues ya la pandemia pues ya. Ya estamos en Semáforo Verde. La gente ya está saliendo. Como pueden ver. Pues aquí hay una taquería. No podemos encontrar Sacahuila obviamente. Ni Bocoles. Porque pues. Eso nada más en la mañana. Aquí lo que podemos encontrar. Parejas comiendo. Pues tenemos otros pequeños negocios. Que pues venden aguas. Cocteles. Entonces. Pues aquí pues ya están. Ya están cerrando. Nos imaginamos que la doña. Porque está. Lavando ya los trastes. Pues ya está. Y ya se van. Nos apenas quedaron. Ah bueno. Dice. Nos están. Mira nos están comentando. Mira. Venga vamos a conocerla. Bueno doña. Usted que venden. Hola. Ahorita que nos acaba de gritar. Todavía no nos vamos. Apenas. Entonces pues. Pues me voltearon la tortilla. Entonces las señores. Que vende usted doñita. Díganme que vende. Enchiladas fritas con pollo. Y con cecina. Enchiladas. Fritas con pollo. Y con cecina. Y con cecina. Miren. Vamos a ver. Mira. De este lado. Esta es la parte de atrás. Mira. Ya les llegó unos clientes. Mira. Esa gente. Es la que. Pues. Después de una jornada de trabajo. Saca a sus bebés. O sus hijos. Pues. Pues. A venir. A comer. Vamos a dar la vuelta. Bueno amigos. Como les estaba comentando. Aquí estamos en el pequeño puesto. De la señora. Minerva. Castillo. Conocido como Neva. La señora de las enchiladas fritas. Entonces la gente que nos está viendo. Y si quiere visitar aquí. Pues vengan a ver. La señora Minerva. De las enchiladas fritas. De verdad. Bueno. Así nos despedimos. Gracias. 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 Sigue trabajando. Gracias. Vamos. Bueno. Pues acabamos de visitar. Pues aquí. A un puesto. Puesto de una señora. Pues. Si hay gente. La gente ya empieza a salir. Como les decía anteriormente. Gracias a Dios. Pues ya estamos saliendo de este. De esta pandemia. Que pues. Nos dejó. Con muchas situaciones. En riesgo. Económico. Pero ojalá. Pues ya este año. Pues ya. Nosotros. Podamos ya. Recibir a gente. Que viene de fuera. Y así. Puedan. Pues. Traer la economía. Que es bastante importante. En nuestra huasteca. Hidalguense. Como ves. La verdad. Que después de. Una comida. Un. Una nadada. Primero. Una nadada. Una nadada al río. Comida. Comida. Refrescos. Y al último. Un postre. Unos raspados. Luego. Como que ya van ganas. Como que ya de dormir. De descargar. Ve la tele. Si. Pero. Bueno amigos. Entonces estamos aquí. En. En. El municipio de San Felipe. Orizatlán. Ya le dimos. Este. Un pequeño recorrido. Un pequeño recorrido. Ya visitamos aquí. Algunos puestos. Que. Don Cruz. Se la pasó. Eh. Visitando algunos puestos. Por ahí que vi. Hasta una señora. Le gritó. Dijo que. Que. Dijo que. Ya estaba lavando los puestos. Porque ya iba a levantar. Ya se iba. Y le dijo a la señora. Que. Que. Que él apenas iba. Iba a empezar su negocio. Porque ya ven enchiladas fritas. Están muy sabrosas. Se ven que están muy sabrosas. Yo estaba viendo de lejitos. Si la verdad. Si no se antoja. Y si no. No voy a terminar comiendo. No le compramos. Porque ya estamos llenos. Obviamente. Pues ya. Ya estamos bastante llenos. De hecho. Andamos caminando muy lento. Ya nos pesa. Ya nos pesa la panza. Bueno amigos. Ya estás viejo. Como Dios. Bueno amigos. La verdad. Pues. Pues a mí. Me ha gustado esta tarde. Aquí. Este pequeño recorrido. Aunque no pueden ver mucha gente. Porque pues obviamente. Ya es tarde. Pero si hay puestos. Que pueden. Las personas salir. De este municipio. Pueden salir. Pueden visitar. Aquí es bastante tranquilo. Como les decía. La pandemia. Pues ya está. Ya se está alejando. Ya estamos en semáforo verde. Ya pueden salir. Y pues a nosotros nos conviene. Por la economía. También. Para que. Toda la gente que venda. Pues. No se vaya. Con las manos vacías. También. Sí. Debe llevarse algún dinerito en casa. Para. También poder sobrevivir. Aparte. Nuestras comunidades. También. Pues. Quisiéramos la gente que nos ve. De. De varias comunidades. Pues. Corran la voz. Ya pueden venir a. Pues. A vender sus. Verduritas. Que si tienen algún sembradillo. Pues. Les dejó esta pandemia. Pues a lo mejor. Un poco en cero. Pues. Tráiganse su producto. Obviamente. Pues. Trayendo también. Su cubrebocas. Porque pues. No está de más. Hay que prevenir. Hay que cuidar. Hasta cuando las autoridades. Nos digan que pues. Ya ahora sí. Ya no lo pueden utilizar. Porque ya estamos libres de pandemia. Hasta ese. Hasta ese día. Pero por mientras. Vengan ya a vender. Yo los invito. Huastequitos. Los invito a que ustedes vengan. Traigan su producto. Para que ustedes se queden. Con unos cuantos peces. Que le hacen bien. A nuestros bolsillos. Exactamente. También. A los que quieran venir. A visitar. La presa. Pues se ubica. En la parte. De al lado. De San Felipe. Es la. Ahí pueden preguntar. Es el camino. Que lleva. A la comunidad. De Huichichilingo. Ajá. Pero hay una desviación. Para entrar. A mano izquierda. A la presa. A mano izquierda. Hay una desviación. Es una. Es una. Que está un poquito. Es. Complicada. De llegar. Porque. Ahorita. Por la lluvia. Ya. Hay zanjas. Hay zanjas. Pero si. Puede llegar. Con piedras. Ya sueltas. Por. La lluvia. Que está. Ahorita. Estamos en temporada. Pero. Pues. Pueden ir. Conjunto. Con su familia. Pueden ir a visitar. Esa. Esa presa. Que está muy padre. Está muy recomendable amigos. Porque. Ya. Nos fuimos. Allá. El agua. Está muy limpia. El agua. Está bastante fría. Para que. Se quiten el calorcito. De aquí. De la. De esta huasteca. Que realmente. Pues. Si. Si se van a dar. Un chapuzón allá. En la presa. Pues. Prácticamente. Se les va a quitar. Para. 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 Espacio amigos. Hay bastante. Hay un. Área. Pues. Área. Verde. Un campo. Donde usted. Puede ser. Su fogata. Y pues. Obviamente. Que terminando. De hacer sus cosas. Pues. Lo puedan apagar. Y obviamente. Ya pueden nadar. O cualquier otra cosa. Que ustedes. Pueden hacer. La verdad. Me gustó bastante. El lugar. La verdad. Nos complicó. Un poquito. Porque. Esa presa. Nos veíamos. En fotografías. En. Algunos videos. Creo que yo alcancé a ver. Pero. Más en imágenes. Y nos ganó la. La curiosidad. Amigos. Nos ganó la curiosidad. Y claro. Pues. Hoy. Nos vamos a lanzar. A San Felipe. De esa presa. Y que realmente. Si. Si fue nuestra meta. Llegamos. Al lugar de. No se que. De reunión. Que fue la. La presa. Y pues. Bastante agradable. Bastante agradable. Y ya. Dale. Otro recorrido. Aquí. Como ahorita. Ustedes. Están viendo. Exactamente. Pero amigos. También. Pues. Nada más. No nada más. Hay ese espacio. La parte de abajo. También hay. Hay árboles de mango. Y obviamente. Ahí también. Pueden acampar. No necesariamente. Ahí arriba. Se pueden dejar sus costas abajo. Y pueden ir a nadar. Ahí arriba. Eso es lo que nos puede ofrecer. Nuestra belleza. Aquí. De la Huasteca de Alguenza. Hay bastantes lugares. Que hay que. Por descubrir. Amigos. Nos falta demasiado. Demasiados lugares. Por descubrir. Demasiados lugares. Por recorrer. Pero. Pues. Espero que. Este video. Les haya agradado. Amigos. Espero que les haya gustado. Muchisimo. Amigos. Suscríbanse. Denle like. Compartan. También. Compartan. Ah. Y otra cosa. Le vuelvo a repetir. Recojan su basura. Y van. A algún lugar. Pero. Realmente. Es. Una sugerencia. Nada más. Recojan su basura. Y así. Para ayudar. Nuestro ecosistema. Y los ríos. Ya que en unos lugares. No hay agua. Y están batallando. La verdad. Tomemos consciente. Nada más. Bueno. Por otra parte amigos. Guastequitos. Se despide de ustedes. Un abrazo. Besos. Y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.